Relajación pasiva. Nos tumbamos en el suelo. Ponte en una postura cómoda. Cerramos los ojos. Empieza a respirar profundamente, tomando conciencia de tu respiración. Poco a poco conecta con una respiración pausada, calmada, sin prisas. Pon atención a tu mandíbula. Relaja la mandíbula. Los dientes semiabiertos. La cara relajada, sin tensión. Con cada inhalación, percibe cómo entran en nuestros pulmones el aire fresco y cargado de energía. En cada exhalación, aprovechamos esa expulsión de aire para sacar de dentro todo aquello que nos preocupa. Quizá es un dolor físico, alguna tensión, igual alguna preocupación. Inspiramos, expiramos. Focalizamos nuestra atención en aquello que deseamos eliminar. E intentamos, en cada exhalación, expulsarlo de nuestra mente. Proyectamos nuestra respiración en esta sensación. Y poco a poco, en cada exhalación, vaciamos. Se vuelve más pequeña. Más diminuta. Y apenas la percibimos. Nos concentramos ahora con nuestro cuerpo físico. Tomamos conciencia de él. Siente cómo lo percibimos. Cómo lo sentimos. Siente cómo poco a poco se relaja. Descansa tranquilamente. Siento todo el cuerpo y está relajado. Tan relajado que pesa. Cada vez pesa más y más. Nuestros pies y las piernas están relajadas. Nuestros pies y nuestras piernas están relajadas. Sin tensión. Sin dolor. Ligeros. Sin peso. Notamos nuestra pelvis suelta. Ligera. Las lumbares reposan cómodamente sobre el suelo. Nuestro pecho se expande y contrae suavemente con la respiración. Sin tensión. En cada respiración percibimos el pequeño movimiento de nuestro abdomen. Los brazos reposan ligeramente al lado de nuestro cuerpo. Como si flotasen. Y las manos están abiertas. Relajadas. Como esperando a ser acariciadas. Siente ahora los hombros. El cuello. La nuca. Centra tu atención en esa zona. ¿Cómo la percibes? Quizá notes tensión. Relajamos toda nuestra musculatura. Suelta. Sin tensión. Poniendo la atención en esta zona. Poco a poco se alivia. Se aligera. Siente el peso de tu cabeza. La cabeza pesa. El peso de nuestra cabeza se vuelve agradable. Cómodo. La mandíbula está relajada. Los ojos seréneos. La nariz. Las mejillas. En los labios se percibe una tímida sonrisa. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Todo nuestro cuerpo está sereno. Está en calma. Notamos una agradable sensación de bienestar. Relajados. Muy relajados. Pero no es así. Ahora respiramos profundamente. Poco a poco empezamos a mover los pies, las piernas, tranquilamente, con calma, pequeños movimientos, despertando suavemente la musculatura, las manos, los brazos, los hombros. Mueve tu cabeza de lado a lado. Abrimos los ojos y poco a poco, calmadamente, nos incorporamos. Señor, tómate tu tiempo, a tu ritmo. Amén.